En Obreros Evangélicos, la página 431, la sierva del Señor dice lo siguiente Únanse los hermanos en ayuno y oración por la sabiduría que Dios ha prometido dar liberalmente Dad a conocer a Dios vuestras dificultades Decítele como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo Te invitamos a seguir participando esta semana de Revive 2021 Y el sábado 1 de mayo disfrutar juntos de un sábado especial de ayuno y oración